¿Y cómo por ahora nos podríamos nosotros proteger de una cosa como esta? Bueno, yo diría, fíjate, tenemos que informarnos, en la información está gran parte de las posibilidades de minimizar el riesgo. Por eso es que a mí siempre me ha gustado un término que sería una política de prevención comunicacional. O si no hay política de prevención comunicacional, que nosotros desde un punto de vista personal estemos totalmente informados de cuáles son los riesgos que se corren y cuál es realmente la situación que pudiéramos resolver en algún momento determinado cualquier tema de seguridad con esto. Por ejemplo, es necesario borrar cada cierto tiempo las redes de Wi-Fi guardadas en el móvil inteligente, en las tablets o en los portátiles. Así evitará que sus dispositivos compartan con otros desconocidos.